hola amigos cómo están bienvenidos un día más el canal está en el tapatío en esta ocasión les voy a enseñar lo que nos llegó de la barrotera y la manera en que nosotros vamos acomodando esa mercancía realmente nos llegaron cositas que se venden prácticamente diario no sé si ustedes sepan pero en las tiendas de abarrotes se vende todo lo que se vende prácticamente en un mini super un supermercado y en esta ocasión pedimos mayonesa y pedimos atún esos productos se venden diario diario siempre haber un cliente que te llega a comprar un atún o que te haya comprar una mayonesa y hay que saber qué marca es la que se va a vender en tu tienda porque no todas las tiendas pues es lo mismo no en todas las tiendas se venden las mismas marcas por ejemplo aquí yo la que más venden la marca dolores no sé si ustedes también su tienda la que más vendan seguida de esa se vende la marca tuni y después se venden las marcas más baratas como la de ancla como la de el dorado o incluso unas que llegan así como medias patonas que valen muy baratas también esas se venden mucho en cuanto a la mayonesa la que más vendemos es la mayonesa macormick y seguida de esa la mayonesa helman's pero la marca líderes macormick tú como tendero tienes la obligación de conocer cuál es la marca que tu cliente te va a pedir la marca líder siempre va a haber una marca líder de lo que sea que vendo ejemplo si vas a vender una leche condensada te van a pedir una lechera de cajón si vas a vender un limpiador lo más seguro es que te van a pedir un fabuloso porque porque es la marca líder si vas a vender un suero lo más seguro que te van a pedir electrolite porque es la marca líder y así como con muchas marcas siempre hay una que es la que más se va a vender la que más te van a pedir y es la que tú tienes que comprar porque es el producto que va a salir más rápido si tú en vez a la mejor de vender electrolite vendes otra marca que a lo mejor el cliente ni la va a conocer no te la va a comprar y se te va a quedar y si se te queda vas a generar pérdida porque todo el inventario estancado es pérdida así que acompáñenme a ver cómo acomodo yo esta marca que nos acaba de llegar y como pueden ver pues también nos llegaron sacos de croquetas verdad porque croquetas saco de croquetas y aquí están las cajas que yo les comento es mejor amigos que ustedes compren los productos por caja y porque este van porque por caja siempre solemos tener un mayor descuento y aquí tenemos lo que son los atunes esa es la marca tuni la marca el dorado ancla y aquí en los atún dolores pues si tenemos algo de mercancía pero en la parte de atrás ya no hay nada miren ya está vacío entonces por eso hay que pues pedir para que esto no se acabe verdad y en la parte de las mayonesas ya ven ya casi no hay tampoco así que le van a hacer un espacio para meter esas cajitas que nos acaban de llegar bueno amigos hemos terminado de acomodar la mayonesa se puso hasta delante la de la fecha más corta y hasta atrás la nueva aunque no quedaba mucha mercancía aquí pusimos estos cartones para que no se nos vaya a tirar algún frasco de mayonesa y ustedes saben que si se cae de aquí allá se llamaba iba a ser merma y la merma no está permitida en la tienda amigos no podemos tener merma acuérdense de poner la marquita así siempre adelante para que sea presentable y bonita y pues que todo esté como junto no que toda la mayonesa en el mismo lugar que todo el jabón en el mismo lugar y así que los productos siempre estén como juntos en la misma estantería para que no batallen los clientes al momento de que vengan a tu tienda y no encuentren los productos y así ellos puedan pasar y servirse y van a ver que van a vender más como ven también es bueno tener de diferentes presentaciones los productos porque no todas las personas van a querer una mayonesa de 390 gramos porque es muy grande y a lo mejor ellos solamente son dos en la familia o uno o a lo mejor ellos van a necesitar una de 105 gramos que es esta chiquitita o esta de acá que es la de 190 uno no sabe qué tanto producto pueda necesitar el cliente por eso debemos de tener diferentes tamaños de los productos para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes amigos acuérdense que la gente es idiática habrá gente que quiera puro grande de ese tamaño y habrá gente que quiera puro chirris cuyo chiquitito de ese tamaño o a lo mejor habrá gente que quiera light porque se está cuidando o habrá gente que no le guste macormick y quiera helman pero si se fijan realmente de la que yo más tengo es de macormick y no porque la esté promocionando ni mucho menos pero es lo que se vende si tú metes cosas que no se venden se te van a echar a perder y las vas a terminar tirando o sea si tienes que saber qué productos son los que gustan a tus clientes amigos porque si le metes productos que no les gustan se te van a caducar y si se te caducan lo más seguro es que vas a tener una pérdida vas a tener una merma o sea la mayoría de las marcas en cuestión de abarrotes no te cambian la mercancía si se caduca así que ojo y compra lo que calculas que se venda yo le calculo por cajas amigos por cajas porque gracias a dos vendo mucho pero tú puedes calcularle a lo mejor por piezas puede ser que metas unas tres seis piezas o sea no mucho para que no se te quede y no tengas merma y no tengas que tirar o perder vale 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 esas son las cajas de atún que acabaron de llegar les digo que es la marca que más se vende se les va a mostrar miren es este tamaño atún dolores y es de 90 gramos es el tamaño así digamos el típico tradicional de ese chiquito blanco no tenía nada tengo puro grande de ese miren pero del dorado si tengo algunas latas así que vamos a ver la fecha y tal y como se los platiqué aquí podemos ver las fechas que son larguísimas ese es el viejo ni tan viejo verdad porque vence en julio de 2026 y los nuevos vencen en enero de 2027 ya ven o sea como tiene tantísima caducidad aquí no hay tanto problema en que tú fueras a meter la mercancía a la mejor igual pero recomendación siempre siempre poner lo nuevo atrás y lo viejo adelante ok amigos nuevo atrás viejo adelante para que salga siempre la mercancía que ya estaba en tu tienda porque no queremos que por algo suponiendo suponiendo que esa lata es tan específico se vaya aventando para atrás y para atrás y para atrás cada vez que haya producto nuevo imagínense que lleguemos a julio de 2026 y siga todavía esa lata y atrás si está muy cañón que pase porque pues está complicado porque normalmente este producto se termina todo pero mejor no hay que arriesgarnos y siempre poner lo nuevo atrás y lo viejo viejo adelante ok amigos hermosos vamos a seguir acomodando y bueno amigos así quedó el acomodo vean así quedó siempre la marca por delante acuérdense siempre siempre porque la marca vende siempre la marca por delante siempre siempre ya vieron entonces ya pusimos aquí los grandes y de este lado los pequeños para que el cliente quiera agarrar pues ya lo agarra bien a gusto verdad y ya no hay problema en oye quiero uno más chiquito apos está un lado más grande pues está de este lado creo revueltos la gente se confunde en serio no crean que eres bromeo se confunde y andan preguntando si hay de los tamaños pequeñitos como amigos se tiene que ver así de acomodado de ordenado si su tienda está así de ordenada va a vender con los ojos cerrados se los puedo asegurar así que mantengan siempre el orden como ven mis queridos y adorados amigos siempre yo les he dicho que si ustedes tienen su tienda ordenada va a vender o sea que todo esté como alineadito y todo eso ahorita que acaba de llegar nash porque nash estaba de incapacidad vamos a seguir acomodando como lo teníamos porque se nos viene abajo un poquito el orden pero en cuanto todo esté como siempre lo tenemos haremos un tour por la tiendita para que ustedes vean el acomodo nuevo aparte será el tour por la tiendita 2023 que es el de este año a ver si les gusta cómo queda esto va yo los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente vídeo no te olvides nada más dejar tu like y seguirme en las redes sociales que ya sabes cuáles son instagram facebook y tiktok que son donde siempre andamos ahí subiendo cosas fotos contenido vale así que gracias amigos por ver y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau chau